Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Ven, diviértete para que puedas disfrutar Esta noche bonita, al sol este rico cha 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 Ven, diviértete, ay ven 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 que la rumba te está llamando Ven, diviértete, no me llores, no me llores más Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Música Ven, diviértete para que puedas disfrutar Esta noche bonita, al sol este rico cha 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 Ven, diviértete Ven, diviértete Sigue bailando, cosa buena Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar En la playa, yo quiero celebrar En la playa, mira como vamos a bailar Mira como vamos a gozar En la playa, yo quiero celebrar En la playa, mira como vamos a bailar Mira como vamos a bailar, mira como vamos a gozar Mira como vamos a bailar Ay, pero ven a gozar con el edén que tiene mi coro Mira como vamos a bailar Amana, 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 amana Zan y de mamá Ven